En el ámbito económico, y ya hoy día hay una proyección de gestión, por ejemplo, que no tiene que ver solo con el coronavirus, sino en general, porque fue muy optimista lo que planteaba el gobierno, que no va a ser 4, sino 2.3 el crecimiento este año, y por ahí quería entrar, y por otro lado hoy día el Ministerio de Trabajo saca, digamos, publica, qué se va a hacer en los centros laborales para tratar de mitigar el impacto del coronavirus. Bueno, respecto a lo que señalas, efectivamente, ¿no? Este tema del coronavirus, este virus va a dar redundancia ya viene teniendo algunos impactos económicos a nivel internacional y es probable que tenga impactos adicionales a nivel mundial y a nivel de nuestro país, del Perú, ¿no? Como ya se está comenzando a ver. Uno de los impactos tiene que ver, o tendría que ver en el futuro por el lado del turismo, por ejemplo, ¿no? Ante este temor, pues, de la población que suele viajar de contagiarse de este coronavirus, ya se están viendo algunas cancelaciones de reservas de paquetes turísticos o de viajes en general que se habían hecho, por ejemplo, para el caso peruano y otros países también. Viajes previstos para esta época del año se están postergando para mediados de año, ¿no? Entonces, podría haber, o ya se estaría empezando a dar un efecto, digamos, negativo, sobre todo en las actividades vinculadas al turismo, ¿no? Como de hotelería, restaurantes y otros servicios afines. Eso por un lado, ¿no? Por el otro, digamos, que habría un posible efecto también en las exportaciones del país, ¿no? Si la economía internacional, perdón, se enfría, evidentemente, pues, esto va a afectar la cantidad de bienes producidos en el país y vendidos fuera, ¿no? China es uno de los principales países compradores o importadores, sobre todo de materias primas peruanas, ¿no? Entonces, ya se está viendo que en China, digamos, por esta epidemia o posible epidemia, hay algunas empresas que han cerrado temporalmente, ¿no? Para evitar el contagio masivo. Y esto hace, pues, que se enfríe la actividad económica en ese país, nos compren menos, le compren menos al mundo y, por ende, pues, haya una menor producción de bienes nacionales, sobre todo para la exportación, ¿no? Entonces, ahí también hay otro posible impacto en la economía que también se va a traducir, o incluso ya se viene dando, en el mercado cambiario, ¿no? El dólar ha empezado a apreciarse más respecto al sol y está cerca a los 3 soles con 50 céntimos aproximadamente. Partió el año con 3 soles con 30 céntimos y es, en parte, por este efecto, ¿no? El temor de algunos inversionistas internacionales de corto plazo que retiran sus activos del Perú. ¿Y va a seguir siendo así? Es decir, ¿va a seguir habiendo una tendencia a que el dólar vaya a seguir subiendo? Va a depender, digamos, de la duración de esta epidemia, ¿no? Si hacia mediados de años, perdón, ya se empieza a mitigar de manera significativa, es probable que las variables económicas vuelvan a retomar su tendencia anterior, ¿no? Pero si esto continúa durante todo el 2020, el efecto se va a seguir dando de manera más intensa todavía. Y en otras actividades productivas, digamos, que no están necesarias y únicamente relacionadas con el turismo, ¿cómo esto puede afectar, afectarse en el Perú, no es cierto? No estamos acá en una situación en que la gente está dejando de trabajar porque ya estamos con coronavirus, pero ¿podríamos ir avanzando a eso? ¿Lo que ha hecho el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ayuda, digamos, para tratar de mitigar el impacto? Va a depender, ¿no? Bueno, en China ya ha empezado a reducirse la cantidad de casos, ¿no? Y hay personas que han empezado a recuperarse, ¿no? Entonces, si eso se hace permanente, digamos, y se generaliza al resto de países, el impacto va a poder ser reducido, mitigado, ¿no? En el tiempo. Pero si no, se empezará a amplificar, ¿no? A otros ámbitos de la economía. Te hablé del turismo, pero también China importa muchos minerales peruanos, ¿no? Y si se reduce esa demanda por productos minerales del país, va a bajar su precio y también su cantidad exportada. Lo cual va a redundar, pues, en una también menor inversión minera en el país, probablemente, si el efecto es de largo plazo o de mediano plazo. Y también, pues, una menor generación de empleo en actividades económicas vinculadas a la minería, ¿no? Si se enfría este sector de nuestra economía. Entonces, va a depender mucho de si se controla este PM a nivel internacional o no, si se sigue expandiendo o no. Esperemos que no sea así. Pero ya hay algunas señales que muestran que se está afectando a la economía nacional. Como te decía, en el caso del dólar, ¿no? Que se ha disparado un poquito en los últimos días. Y que sí, aumenta, pues, digamos, el precio del dólar. Esto va a afectar, por ejemplo, a personas que ganan en soles pero tienen préstamos en dólares, ¿no? Por ejemplo. Presente, presente, presente. Ahí, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ojalá fuera el revés, ¿no? Y también, digamos, se reduce un poco la inversión extranjera directa en el país, ¿no? Porque en estos casos prefieren ir hacia activos menos riesgosos, inversiones menos riesgosas en sus propios países, ¿no? Ajá. Entonces, va a depender mucho, como te digo, de si esto se corta ya hacia mediados de año o si se sigue, digamos, propagando, perdón, la PM. ¡Gracias!